Mi día puede empezar a las 6 de la mañana, todo depende de cómo se pase la noche. Me pongo a hacer las cosas de la casa, trato de llevar un ritmo de un día hago una cosa, otro día otra. Como puedes ver, entre 7 y media, 8 y hasta el desayuno, que es, aunque no quiera, buscar la vuelta, ese es el horario de comer, viene la insulina, vienen las pastillas, sus medicamentos orales y la inyección. En la tarde, ya en la tarde, una vez ella ya almorzó, le toca la pastilla que le dieron de azúcar, que es otra pastilla más. Pues a las 5 de la misa, sin señal, yo me voy a hacer los ejercicios ya a las 4 y media, porque a las 4 va la insulina. Ya a las 4 la comida tiene que estar, porque ella una vez se está comiendo su poquito de comida, viene el pinchazo. El hacer ejercicio en esta parte, más cuando somos cuidadores, o todos somos cuidadores, porque tienes que cuidar tú primero. En la parte de ejercicio, la tienes que tomar más personal, no para tener el mejor cuerpo del mundo, para verte súper sexy o súper cool. Aprender a quererte como eres, pero a mí me ha ayudado un montón en la salud mental. Aprendí a quererme, a cuidarme, para quererlos y cuidarlos a ellos. No tengo muchas amistades, me manda un grupo de amistades, pues es el grupo de ejercicio, tenemos esa comunicación y sí me ha servido de mucho. Lo que estoy haciendo no te lo paga nadie, pero allá arriba sí, el que está allá arriba te lo paga. Soy feliz, no espero, el dinero no lo es todo, a veces tú eres feliz con tan poca cosa. Que hay situaciones en la familia, sí las hay. Aquí mis hermanas, pues saben que cuando, si a mí me falta algo, y ellas saben que me hace falta, ellas están ahí para mí. Ellas yo siempre les digo, que yo lo único que les quiero, que me piden a Dios, que me dé salud. Porque mientras yo tenga salud, ellas pueden estar tranquilas, que ellos van a estar bien, porque si yo estoy bien, ellos están bien.